Lo que nunca me iba a olvidar de vos Y en mi coque el mundo no tiene solución Ni que está todo perdido Mi nombre sin saber hacer la número 5 Me gusta la pizza y Dragon Ball Z Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Abre tu mente, sientes libertad Lo quieres, vive presente Tú querrás bailar Porque otra vez Muero de amor Por ti No sé qué esperas para venir Entonces llega la noche No todos los días tenemos la bandana Estoy encantada de que estén acá ¿Quieren ver? Ay, perdón, mi amor ¿Quieren ver la final? ¿Qué? ¿Está bien terminado o no? No, ya está Lisa, ¿cómo cuatro años te la puedes dejar? ¿Sí? Sí, 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 sí Ah, no sabía eso Sí, pasa que están hechas Mira Sí Están todas enroscadas, se han enredadas y quedan Se lavan, todo Pero ya sé, pero te las sacás y te las volviste a poner Tipo a las extensiones o no No, 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 es mi pelo Aquí cantan Aquí cantan Lourdes, Valeria, Lisa, Iván, Virginia Llega la noche, llega Montana ¡Llega la noche! No me dejo convencer por la tristeza Si lo que me hizo mal una vez no me interesa Sigo dando vueltas en la cama Hoy ya no me quiero levantar ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Es tuyo mi corazón Hoy traje una villera, loco ¿Ah, sí? Decirle, yo, yo paré, decirle Eh, Rancho, ¿qué onda con vos, eh? ¿Todo bien? Esta chica no es la que cantaba en bandana, ¿no? No, no, nada que ver No vos sos, ¿no? ¿Cuándo? ¿A vos te gusta bandana? No, no, había una chica que se llamaba Lisa Que cantaba en bandana, nada que ver No sos vos ¿Lo qué? No, 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 no Escuchar mano en este último programa El himno que entonan hoy las diosas de bandana Alcemos todas las copas Pide un deseo al brindar Dance, 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 dance Tu sueño puede ser real ¿Cuántas ventas hiciste hoy? ¿Qué te importa? Ay, ¿qué pasa, Lisa? ¿Que no te dejan bailar más? El personaje trabaja en el supermercado Trata de que las cosas más o menos estén bien Con alguien que la persigue Esperando a que se tropiece Como para bajarle la caña Prohibición Si a vos algo no te gusta Esa es tu solución No me vas a parar Yo de aquí no me voy Mato tu buena onda ¿Vos qué te crees que sos? ¿Dónde vas? ¿Qué mirás? ¿Qué onda, comadre? Vigo, ¿qué nos acotando, eh? Carraba, ¿qué te pasa, Plata? El auto sabe que no lo tocas más ¿Y si lo toco, qué pasa? Con esta pie está todo bien Así que si vos te metés Se te va a pudrir el rancho, ¿sabés? Pero, Plata, hiciste muy mal En meterte conmigo, ¿sabés? Dejá de sigilarse con él Y tomate el palo ya El finalista Que se queda con el tercer lugar Es Lisa Está aquí el finalista Estuvo 81 días dentro de la casa Y ya está con nosotros Lisa Rera Lisa, tercera finalista, saluda Lisa, ¿podemos ver a la criatura? ¿Cuánto tiene ya? Ah, sí Tiene 19 días Nació el 6 de septiembre Mirá lo que es Papá ¿Ese es el papá? Sí, es el papá Se escapó Se escapó No le gustan las cámaras A ver Hermosa ¿Cómo se llama, Lisa? Catalina Un mal sueño No sé cómo llegué acá Y aunque cueste Voy a encarar el final De lo que ha quedado atrás Algo siempre quedará Todo vuelve Todo lo que haces Todo lo que haces